Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice, ¿hay el volumen del cilindro? en este caso nosotros sabemos que el volumen tiene una fórmula que es el área de la base multiplicada por la altura esa es la fórmula que en el caso del cilindro debemos seguir siempre y en este caso como la base sabemos que es una circunferencia entonces sabemos que su área es radio al cuadrado por pi, es un círculo, ¿verdad? bien y comenzamos a reemplazar los valores, el radio allí nos indican que vale 3 centímetros, el radio allí nos indican que vale 3 centímetros, entonces sería 3 centímetros al cuadrado y la altura nos indican que vale 8 centímetros, allí comenzamos a operar 3 centímetros al cuadrado sería 9, 3 al cuadrado es 9 y centímetro al cuadrado sería centímetro cuadrado y allí ya solamente tendríamos que multiplicar 9 por 8 sabemos que es 72, centímetro por centímetro cuadrado sería centímetro cúbico, esa de allí ya sería nuestra respuesta ahora si el problema o las alternativas no tienen opciones con la constante pi allí sí tendríamos que ayudarnos de la calculadora para poder reemplazar el valor de la constante pi y en este caso ya reemplazando su valor sería 200, 226.19 centímetros cúbicos claro que también lo podríamos hacer por estimación porque sabemos que pi más o menos vale 3.1416 aunque luego continúa pero sabemos que esos son los primeros decimales bueno espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 commitment chau 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 pat 화면 chau to